Vamos a hablar de esta figura, de esta entidad colaboradora en materia de igualdad, que es una iniciativa creada, a iniciativa precisamente de Macunda, hace ya muchos años y que ha tenido una evolución a lo largo de este tiempo, siempre fiel al objetivo inicial, contribuir a promocionar el trabajo que desde las empresas se está haciendo, a visibilizarlo y a buscar esa complicidad también por parte de la sociedad. Y nos lo va a explicar una persona que lo conoce de maravilla porque ha trabajado con esta figura desde hace ya mucho tiempo, más o menos unos 20 años en EMACUNDE, Raquel Raposo. Hola. Y una experiencia larguísima también en la docencia con todas estas cuestiones. Es licenciada en Psicología, en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto y sobre todo conocemos y reconocemos más públicamente el trabajo realizado en EMACUNDE promocionando la igualdad también desde el ámbito institucional. Raquel. Es que recasco. Bueno, para mí es un reto, es un honor y una responsabilidad muy grande precisamente intervenir después de dos representantes de los países a los que siempre hemos mirado para implantar las políticas de igualdad, ¿no? Y, bueno, pues espero poder aportar un poco nuestro granito de arena en estos 20 años de trabajo en materia de igualdad con las empresas. Bueno, y a ver si me arreglo con este escenario, los papeles, el pasar el puntero, o sea, me va a costar, ¿eh? O sea, que darme un margen de confianza. Bueno, mi intención es contaros cómo trabajamos con la figura de entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres, ¿no? Voy a intentar en esta media hora hacer un recorrido de los porqués, cuáles son las reflexiones que nos han llevado a trabajar en materia de igualdad con las empresas, por qué consideramos que las empresas tienen que trabajar en igualdad. Os voy a intentar explicar, aunque está todo escrito, está todo colgado en nuestra página, pero, bueno, daros algunas claves de qué significa ese reconocimiento de entidad colaboradora, cómo se puede conseguir, algunos apoyos que tenemos puestos en EMACUENDE para hacerlo de una manera más fácil. Y también me gustaría, al final, poder hacer algunas reflexiones sobre las limitaciones y retos con los que nos hemos ido encontrando a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué trabajamos con las empresas, no? Porque llevamos ya muchos años desde su creación, está aquí Charo Arteaga, la primera directora de MACUNDE, y desde el principio se decide que las empresas es uno de los factores estratégicos con los que hay que trabajar para avanzar en igualdad, ¿no? Pues ese por qué tiene mucho que ver con lo que nos explicaba ayer Teresa, porque lo que queremos y lo que, bueno, sabemos y ya está más que constatado a través de las investigaciones, los estudios, todos estos años de trabajo, es que si queremos avanzar en igualdad, lo que tenemos que hacer es avanzar hacia un modelo de organización social corresponsable. Es decir, tenemos que provocar que haya cambios profundos en el modelo socioeconómico, ¿no? Y dentro de esos cambios profundos, uno fundamental es trabajar por modificar la práctica y la cultura empresarial. O sea, no vamos a avanzar en un modelo de organización corresponsable si no trabajamos con las prácticas y las culturas de las organizaciones. Pero eso, evidentemente, no es el único factor, ¿no? Y ahí coincidimos plenamente con lo que planteaba ayer Teresa. Es fundamental fomentar la corresponsabilidad, la ética del cuidado. Es fundamental interpelar a los hombres para que cuiden más. Es fundamental adoptar medidas para que eso ocurra. Es fundamental que haya un debate social sobre el valor del cuidado, un nuevo acuerdo social sobre qué pasa con el cuidado de las personas y el sostenimiento de la vida. Y es, además, fundamental trabajar con la adecuación de los servicios de atención a la vida diaria, que hablaba ayer Teresa, ¿no? Adecuar, ampliar la cobertura de los servicios, repensar los horarios de todos los servicios públicos y privados y también, cómo no, darle una vuelta, una repensada a la planificación de la vivienda urbanística, de los transportes, etc. Es decir, que el reto es bien grande y hay que moverse en muchos ámbitos, ¿no? La cultura y la práctica empresarial es uno de ellos y muy importante. ¿Por qué trabajar con las empresas? Pues porque las brechas de género entre mujeres y hombres en el ámbito laboral no las vamos a conseguir eliminar si no trabajamos con las organizaciones. Pilar Calchada ayer preguntaba, ¿qué pasa? Las mujeres estamos formadas, pensábamos que formándonos íbamos a conseguir estar y resulta que formarse no es suficiente. Pues no, no es suficiente. Hay que modificar las prácticas y la cultura empresarial, ¿no? Las mujeres en Euskadi, al igual que en otros países europeos, hemos mostrado a lo largo de estos años que queremos tener un empleo remunerado. Y así lo muestra la disminución de la brecha en las tasas de actividad a lo largo de todos estos años. Pero el reto sigue siendo la calidad en el empleo. Peores contratos, contratos a tiempo parcial, temporalidad, parcialidad, menores ingresos, una diferencia salarial muy elevada, menos influencia y menos presencia en los ámbitos de decisión, mucha mayor carga global de trabajo si contamos el trabajo de cuidados y el trabajo remunerado, etc. Y esto no lo vamos a resolver actuando exclusivamente sobre las mujeres, dando más formación, estableciendo cursos, etc. Hay que trabajar con las empresas para que esto se modifique, ¿no? ¿Y por qué tienen que trabajar las empresas en igualdad? Bueno, al menos hay esos cuatro elementos que consideramos que son factores claves por los cuales las empresas deberían incorporar la igualdad en sus sistemas de gestión, ¿no? No me voy a meter con la competitividad, la productividad, porque, de hecho, ayer lo contaban las empresas y qué mejor que salga de la propia boca de las empresas, ¿no? Cuando nos decían el coste no es la igualdad, el coste es la desigualdad. Y el coste de lo que ponemos en las políticas de igualdad realmente lo tenemos que ver con una inversión, ¿no? Evidentemente, en este momento, en épocas de incertidumbre, la innovación es un factor fundamental. Podemos considerar la igualdad como un elemento estratégico de innovación. Incorporar la igualdad supone mirar, desde otra manera, todos los procesos de gestión de personas, productos y servicios en una organización. Y nos va a dar pistas de innovar y hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Pero yo no me quiero olvidar también del elemento de la ética y la responsabilidad social. Creo que hemos aprendido, con esta crisis económica, civilizatoria, dicen algunas autoras, como Amaya Pérez Orozco, ¿no? Hemos aprendido que desligar la ética de la gestión empresarial tiene consecuencias sociales muy importantes, ¿no? Pues es el momento de retomar esa relación entre ética y gestión empresarial. Decía de la cortina en estos días, no sé si habéis oído, es la primera mujer doctora honoris causa por la Universidad de Deusto, catedrática de filosofía y, bueno, especialista en ética en los modelos empresariales. Ella decía que la economía tiene que valer para hacer buenas sociedades. Si no vale para hacer mejor la sociedad, es una mala economía, ¿no? Pues eso lo podríamos aplicar perfectamente a la gestión empresarial. Y, por otra parte, pues las empresas tienen que trabajar en igualdad porque están obligadas, por lo menos están obligadas algunas. Desde la ley estatal de igualdad del 2007, las empresas de más de 200 trabajadores y trabajadoras tienen obligación de tener planes de igualdad y de tener medidas de prevención y atención del acoso sexual y por razón de sexo dentro de las organizaciones. Pero, además, la ley vasca obliga a las entidades públicas y nos otorga a Emacunde un papel. Decía Triwik en su caso, tienen el papel de fuerza policial. Bueno, pues en nuestro caso, la ley vasca de igualdad a Emacunde le otorga un papel de asesoramiento, más de sensibilización, de apoyo, de colaboración, de búsqueda de reconocimientos, más que de fuerza policial. Digamos que la parte más de control le correspondería a la inspección de trabajo. Entonces, Emacunde, pues a lo largo de todos estos años ha trabajado y trabaja con las empresas en líneas de asesoramiento, subvenciones, reconocimiento público, os lo detallaré un poco más adelante. ¿Qué es entonces este reconocimiento de entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres? Bueno, pues es una estrategia de sensibilización. Lo decía antes Pilar en la presentación. En realidad, lo que es como el final de un camino, de cuando una empresa decide poner en marcha, hacer un diagnóstico, poner en marcha un plan, el final del camino es, bueno, pues se ha cumplido una serie de requisitos, una serie de criterios de valoración, pues se le otorga ese reconocimiento de entidad colaboradora. Os dejaré las transparencias, ahí tenéis links a todos los decretos que lo regulan. Este reconocimiento surge en el año 1994 y hacíamos memoria, antes Charo decía, madre mía, hace tantos años que… ¿cuántas vueltas le dimos a cómo podíamos intervenir con las empresas? Bueno, yo creo, en aquel momento yo no estaba, pero realmente hicieron una cosa que hemos seguido manteniendo. Esto hemos modificado en el año 2014, pero en su esencia sigue manteniendo lo que era. ¿A quién se dirige este reconocimiento? Es un reconocimiento voluntario y eso es importante. O sea, no es obligatorio que las empresas tengan este reconocimiento. Con lo cual, cuando una empresa pretende obtener el reconocimiento, tiene que demostrar que efectivamente hay un compromiso por modificar su práctica y su cultura empresarial. Está dirigido a las empresas privadas y públicas, excepto la administración pública, que desarrollen su actividad en la comunidad autónoma del País Vasco. Y que, además, tienen que tener capacidad de gestión con los cambios que pretenden los planes. Es decir, no puede ser una empresa que su foco de decisión está en una empresa matriz fuera de la comunidad autónoma de Euskadi, puesto que las políticas de igualdad exigen realmente cambios en profundidad. Lo que les pedimos es que hagan un diagnóstico en profundidad, ahora os digo algunos aspectos de ese diagnóstico, y un plan basado en aquellos elementos de mejora que se hayan identificado en el diagnóstico. Y tanto el diagnóstico como el plan han de ser, en la mayor medida posible, participados por toda la plantilla, por todas las personas que componen la organización. Y, además, tiene que ir sí o sí con un protocolo de atención y con medidas de prevención del acoso sexual y sexista. En estos momentos, en momentos de crisis, el acoso sexual se convierte en un arma peligrosa dentro de las empresas. A mayor vulnerabilidad, más probabilidades de acoso se dan en el mercado laboral. Y ese reconocimiento, una vez obtenido, no es para siempre. Es decir, hay un sistema de seguimiento y cada dos años las empresas tienen que entregar un informe de seguimiento donde muestren los cambios que se han producido, cuántas acciones se han desarrollado y, si es el caso, tendrán que entregar un nuevo diagnóstico actualizado y un nuevo plan adecuado a ese diagnóstico. Bueno, veamos ahora un poco más en detalle. Lamento que la letra sea un poco pequeña, pero como os quiero dejar la presentación, me parecía que, por lo menos, dejaros las claves escritas era interesante. O sea, ese diagnóstico tiene que ser un diagnóstico en profundidad. Tiene que identificar realmente, hacer una buena foto de cómo es esa organización en materia de igualdad. Y tiene que, además, dar las pistas suficientes para que podamos plantear medidas para mejorar esa situación. Tiene que ser un diagnóstico que combine técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Tiene que ser un diagnóstico desarrollado por personas que sepan de igualdad. No se puede abordar la igualdad desconociendo qué significa. Es necesario tener conocimiento experto en género para poder interpretar las claves que surgen ahí. O sea, por qué se producen determinadas situaciones y para poder inventar o idear medidas que mejoren esa situación. Ese diagnóstico tiene que darnos una foto de cómo está la organización en ese momento. También pedimos que se haga haciendo una retrospectiva con unos años atrás. Pero nos tiene que dar una foto de cómo están situadas mujeres y hombres dentro de la organización. Cómo están situadas por categorías profesionales, cómo están situadas con respecto a la retribución y las categorías profesionales, etc. El diagnóstico tiene que revisar también todas las políticas de gestión de las personas. Cómo hace esa empresa sus procesos de selección. Cómo hace los procesos de promoción. Cómo desarrolla las políticas de conciliación. Para quién están dirigidas las medidas de conciliación. Cuál es su política de salud laboral. ¿Hay incorporada perspectiva de género? No lo hay. ¿Y qué pasa con la prevención y la atención del acoso sexual y por razón de sexo? Por otra parte, también es importante que en ese diagnóstico se haga un análisis de los productos y servicios de la empresa. ¿Qué produce? ¿Qué servicios ofrece? ¿Y en algún momento ha habido una revisión de eso desde la perspectiva de género? Y, por supuesto, tiene que contar con la opinión y las sugerencias de las personas trabajadoras. Ya veis que no es un tema baladí. O sea, el diagnóstico tiene que hacerse en profundidad. Y también el plan tiene que responder a esas áreas de mejora detectado. Estamos pidiendo que los planes sean plurianuales, que estén temporalizados, que lleven expresadas quiénes van a ser las personas o los departamentos responsables de desarrollar el plan. ¿Qué resultados espera? Si es posible en términos de reducción de brechas, es decir, si hemos identificado en el diagnóstico determinadas brechas de género, pues qué resultados esperamos en la disminución de esas brechas de género. ¿Qué sistema de seguimiento y evaluación le vamos a hacer a ese plan? Y también, ¿qué medidas vamos a poner en marcha para que nuestra entidad se convierta en una entidad tractora de la igualdad? Ayer le preguntaban al Verdola, ¿qué hacéis con las subcontratas? ¿Qué hacéis con las empresas contratadas? Bueno, pues en los planes se pretende que haya alguna medida para que también tus empresas proveedoras promocionen la igualdad. Algunos elementos claves. Después hay una batería en el decreto, podréis ver una batería de criterios de valoración, con lo que tomamos la decisión de si otorgamos el reconocimiento o no, pero bueno, algunos elementos que nos parecen claves y que los miramos con especial dedicación. El plan de igualdad no tiene que ser un plan satélite, un plan champiñón. Ayer que nos hacía reír Virginia con el champiñón. Bueno, pues el plan no tiene que ser algo externo al resto de políticas de gestión que lleva la organización. Entonces, lo que se pretende es que esté incorporado en el resto de planes estratégicos de la organización. Es fundamental que los procesos de gestión de las personas estén procedimentados. Nuestra experiencia, lo que vamos revisando en las empresas es que es más difícil que los sesgos de los estereotipos, que los sesgos de género los traslademos cuando hay procedimientos claros de cómo se hace la selección, cómo se hace la promoción, quién la va a hacer, qué formación en igualdad va a tener. Es mucho más difícil que los sesgos de género se nos cuelen. Los sesgos de género se cuelan generalmente cuando los procesos son más informales. Entonces, es fundamental que los procesos de gestión estén procedimentados. Y que haya una intencionalidad de procedimentarlos, al menos. Es básico, miramos el tema de la desigualdad salarial. Ya veo que en Noruega y en Islandia les pasa lo mismo, se abrecha, sigue manteniéndose. Y tenemos grandísimas dificultades. Es una de las cuestiones más difíciles de conseguir de las empresas. La transparencia en qué pasa con los salarios y hacer una revisión de qué medidas podrían solventarlas. Y, por otra parte, otro de los elementos claves es el que haya acciones dirigidas a fomentar un cambio en la cultura empresarial. Para eso es fundamental que haya un equipo que lidere el impulso y la puesta en marcha de las medidas dentro de las organizaciones. Y, además, es fundamental la formación y sensibilización a determinados puestos dentro de la organización, pero también a la plantilla en general, para ir rompiendo las creencias y la cultura sexista, digamos. Algunas claves más, el tema del acoso sexual y por razón de sexo. Es fundamental que en esos planes nos expliquen cuáles son las medidas que van a tomar para prevenir y para atender, en su caso, los temas de acoso sexual. Bueno, ¿qué apoyos contamos para que las empresas puedan conseguir este reconocimiento? Bueno, pues tenemos un proceso de homologación de consultoras, contamos con subvenciones, contamos con investigaciones y metodologías, guías, prácticas, contamos con sensibilización, desarrollamos toda una línea de trabajo de sensibilización e impulsamos las redes de empresas. Me detengo con algunas ideas de cada una de ellas. Como os digo, vais a tener la presentación y tenéis los links para que vayáis directamente. Existe una convocatoria dirigida a empresas. La convocatoria tiene una dotación de unos 100.000 euros y están dirigidas a las empresas que no están obligadas a hacer planes, o sea, las empresas de menos de 250 trabajadores y trabajadoras. Les obligamos a que este diagnóstico y este plan lo hagan con una consultora homologada, porque nos parece que es un elemento que garantiza una mínima calidad de los procesos que se inicien. Y lo que se subvenciona es la elaboración de los diagnósticos y los planes. Luego veremos que esta es una de las dificultades. Las empresas cuentan con apoyo para elaborar los diagnósticos y los planes, pero luego no cuentan con apoyo para la implantación de esas medidas. Y ese es uno de los retos que tenemos en la sostenibilidad. Como os decía, contamos con un proceso de homologación de consultoras. Nos parecía que había que garantizar, de alguna manera, por aquello que comentábamos al principio, de que es fundamental la experticia en materia de igualdad para poder intervenir dentro de las organizaciones con un mínimo de rigor. Entonces, hay abierto de forma continua un proceso de homologación de consultoras, dirigido a consultoras que prestan servicios de consultoría a otras entidades. Se les exige que al menos tengan una persona con formación en materia de igualdad y con un contrato indefinido, para que haya una mínima garantía de estabilidad. Y además, si tiene más de diez personas trabajadoras, se les exige que a su vez se haya convertido en entidad colaboradora. Es decir, que haya hecho una mirada, una revisión interna de sus propias políticas desde el punto de vista de la igualdad. Hay una… Anualmente, hacemos jornadas, seminarios de trabajo con las empresas o dirigidas más en general sobre cuestiones sociolaborales. Dentro de poco, en el marco de la Semana de la Gestión Avanzada de Euskalit, tendremos una jornada para ver la vinculación entre igualdad y las empresas cooperativas, que es también uno de los aspectos que queremos trabajar. Ahí tenéis el link a todas las jornadas de Macunde. Desarrollamos estudios y desarrollamos guías metodológicas que puedan ayudar a las empresas que quieran iniciar estos procesos. Hay estudios sobre la discriminación salarial, sobre la productividad y la competitividad vinculada a la igualdad, sobre la trayectoria laboral de las mujeres, etc. Hay estudios que nos permiten poner los marcos teóricos y los primeros datos. Pero, además, hay guías de cómo hacer un proceso de selección no discriminatoria, un proceso de promoción no discriminatoria, cómo hacer un diagnóstico, cómo hacer un plan, cómo incorporar cláusulas de igualdad en la contratación, etc. Hay un montón de materiales que pueden ayudar en estos procesos. Y, después, nos parece fundamental el desarrollar espacios donde las empresas puedan compartir. Tenemos una red de entidades públicas en las que compartimos experiencias para ir aprendiendo unas de otras y estamos en el proceso de creación. Tuvimos en su momento, hace muchos años, una red de empresas del año 2003 al 2006, pero crecieron más las empresas y no supimos crecer la red con ellas. Entonces, estamos ahora en un proceso de creación de una red de entidades colaboradoras que se va a denominar Baisarea y que ahí os he puesto un poco la nube de palabras que en estos días que estamos trabajando conjuntamente en cómo queremos que sea esa red, es alguno de los elementos que han salido, pero valores, objetivos comunes, por supuesto, la igualdad, el intercambio, son intereses que nos muestran las empresas que quieren que sea su propia red. En la actualidad tenemos 83 entidades colaboradoras, tuvimos más, se han quitado reconocimientos, otros han sido nuevos. Como veis, afectan a más hombres que mujeres, sobre todo son empresas del sector privado, sobre todo son empresas del sector servicio y sobre todo son empresas de menos de 50 personas. Y a lo largo de estos años se han dado 138 subvenciones a empresas para que hagan sus diagnósticos y planos. Bueno, ¿y cuáles son los retos con los que nos encontramos, que son muchos y grandes? Uy, se lee mal esa letra blanca, ¿verdad? Bueno, tenemos digamos que dos bloques de retos o los hemos ordenado en nuestra cabeza por lo menos en dos bloques de retos. Por una parte tenemos el reto de la profundización. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacer que las empresas que han iniciado procesos de diagnósticos y planes hagan políticas sostenibles? Pues, se mantengan, sigan manteniendo el impulso, la motivación para seguir profundizando en esas medidas de igualdad. A veces nos dicen, es que ya no sé qué hacer más, o sea, ¿qué cosas? Faltan ideas, falta motivación, falta dinero, faltan bastantes cosas, ¿no? Trabajamos por intentar identificar cuál es la aportación de valor que les da a las organizaciones el trabajar en igualdad. Y creemos que una de las claves es intentar trabajar con las empresas identificando cuáles son sus objetivos estratégicos como empresa y de qué manera la igualdad puede alinearse con esos objetivos estratégicos que tiene. Pero el reto no es pequeño. Ahí estamos también trabajando con consultoras homologadas para darle alguna vuelta a ver cómo podemos mantener la motivación y la sostenibilidad de esto. Para esto también sería absolutamente necesario más ayudas a la implantación de los planes. Aquí os lanzamos el guante, que estamos absolutamente encantadas y de vuestro lado para este proceso que vais a iniciar con las empresas. Y sería estupendo y pionero que se pusieran en marcha apoyos a la implantación de los planes en las empresas guipuzguanas. Yo creo que además nos aportaría muchas buenas prácticas que poder contar, ¿no? Tenemos el reto dentro de las empresas que ya han cogido el compromiso de la igualdad de pasar de las acciones, de acciones puntuales, a una verdadera modificación de la cultura empresarial, de las creencias existentes en la empresa. Y pensamos que eso tiene mucho que ver con más sensibilización, más formación en materia de igualdad. Es decir, apoyar procesos de formación dentro de las organizaciones. Y a mí me satisface un montón ver entidades que trabajan desde hace tiempo que acuden a todos los foros de formación y ver cuál es ese proceso de cambio y transformación en las propias personas que luego trasladan a la organización. Tenemos también como reto fortalecer la figura de las personas que dentro de las organizaciones son las responsables de impulsar la igualdad. Porque muchas veces van a la organización y se encuentran solas, ¿no? Entonces, creemos que las redes de empresas, los espacios de encuentro pueden ayudar a fortalecer su posición y además, bueno, a ayudarles a que se conviertan en verdaderos agentes de cambio dentro de la organización. Ese sería uno de los grandes retos. Otro es cómo hacer para que las empresas identifiquen que hay que trabajar no solo en aquellas cuestiones que de repente se les convierten en un pequeño problema, ¿no? Como a veces les ocurre con las cuestiones de conciliación. Tenemos una normativa, unos derechos a los que las mujeres, hombres, se acogen y eso provoca una incomodidad dentro de la organización que tiene que reajustarse y en esa medida comienza a dar pasos a buscar acciones de conciliación para poder adecuarse a esa situación que se le ha de alguna manera problematizado, ¿no? ¿Qué ocurre con cuestiones como es la desigualdad salarial que no les supone un problema? O sea, seguramente la motivación no va a venir nunca de dentro de la organización sino que va a venir por una demanda de las propias mujeres o por una presión externa, digamos, ¿no? Y por otro lado, el otro gran reto sería cómo hacemos para ampliarlos. He dicho, tenemos 83 entidades colaboradoras, poquísimo teniendo en cuenta nuestro tejido empresarial, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que exista un caldo de cultivo empresarial a favor de la igualdad? Pensamos que hay que seguir trabajando en algo que comentaba también Triwi de intentar hacer ver la vinculación de la igualdad con el crecimiento, con la innovación, con la gestión avanzada. O sea, desde nuestra perspectiva no se puede hablar de gestión avanzada si no estás teniendo en cuenta la igualdad. Es imposible, son incompatibles en sus términos. No puede haber una gestión avanzada que no tenga en cuenta que dentro de tus personas tienes mujeres y hombres y que ha habido procesos diferentes que hacen que esas personas estén situadas y posicionadas dentro de la organización de forma diferente. Ahí llevamos ya años trabajando, intentando incorporar la igualdad en los estándares generales, ¿no? De trabajo con las empresas. Creemos que es importante que la igualdad se incorpore como un elemento estratégico dentro de la negociación colectiva, tanto por los sindicatos como por los empresarios y las empresarias, ¿no? Y creemos también que esto no puede quedar en el ámbito de Macunde. Macunde no puede ser la única administración que impulse las políticas de igualdad en las empresas. Por lo tanto, bienvenida a cualquier iniciativa desde otras administraciones públicas, desde el propio Gobierno, otros departamentos y desde otras diputaciones para trabajar en igualdad, ¿no? Los cambios que se necesitan son de tal calado que es imposible que lo hagamos desde un solo frente, ¿no? Y otro de los retos es cómo modificamos y cómo adecuamos las estrategias, las herramientas, etcétera, a las empresas pequeñas. Es decir, tenemos una batería de metodologías. Ayer oíamos experiencias de empresas muy grandes. Muchas veces trabajar con nuestro tejido productivo, que son empresas muy pequeñitas, pues también es uno de los grandes retos. Y sin más, nada más. Muchísimas gracias. Y estoy dispuesta a vuestras preguntas. Gracias, Raquel.